Muy buenas, en el vídeo anterior llegamos a la tribu del este, donde aprendemos a crear las estructuras básicas para sobrevivir. Cuando el volcán de la isla entra en erupción y después de tener una visión en el altar, llegamos a la conclusión de que necesitamos unir a las diferentes tribus para poder construir un barco lo suficientemente grande para poder escapar. Continúo con la parte 2 de Drive Primitive Builder. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Bueno, ahora tenemos que ir a cortar las cuerdas del puente y pasar a la siguiente zona. Voy a necesitar, está esto, porque voy a necesitar gente para los mercados. En este mercado solo hay una persona. Vale, yo creo que voy a construir casas en el otro lado mejor. Y iba a decir que prefería construir aquí, pero no, mejor. Construir en el otro lado las casas y utilizarlo. Bueno, puedo usar la gente de cualquier sitio para que trabaje en cualquier otro sitio, da igual que esté en una zona u otra. Así que puedo construir casas en el otro lado, llenarlas de gente y pueden trabajar en los almacenes de este lado. O en la producción de este lado. Puedo asignarle cualquier trabajador a cualquier sitio. Entonces, con lo que llevo ahora, teóricamente ya podría. Aunque no tengo muchas hojas grandes. No sé si me va a dar para construir casas y todo. Necesito construir el mercado y casas. No sé si me va a dar para construir casas en el otro lado. Las cosas hacen falta bambú. Y hojas grandes, 21 hojas grandes. No, solo 4. No hace falta... Bueno, creo que con lo que tengo sí que voy a tener suficiente, al menos para una casa. Bueno, de camino. De camino me puedo ir llevando todo lo que pueda. Vale, esta gente está creando... Parpones. Luego deberían crear hachas porque se están gastando ya. yodalas de todos. Pero. Yodalas de todos. ¡Gracias! Las ramas tengo de sobra, así que las ramas no me hacen falta Y pasto ya tengo bastante Faltarían hojas grandes Que es una de las cosas que no hay en esta zona nueva Eso y qué Y las lianas O sea, dos cosas no hay en la zona nueva Son cosas que me van a tener que enviar desde el otro lado Que por cierto, el recolector Voy a cambiar a lianas Y palos, tampoco tienen palos Voy a cambiar a hachas Tendría que haber dejado un montón de palos allí Ya que yo tenía muchos Podría haberlos dejado en el otro lado Vale, vamos allá A ver A extender el puente Encuentra una nueva tribu Aquí palos hay un montón Vale ¿Cómo la llaman? Elena divina, creo Aquí lo puedo desmontar Mira, aquí Incienso Ah, esto es incienso Este ya está hecho Pero bueno, me llevo Me lo llevo todo Me hará falta No, no, no Tenía que haber construido una azada Que creo que ya puedo construirla No estoy seguro Aquí hay otra cosa A ver, tú Miembro de la tribu Miembro de la tribu No eres de nosotros Desconocido No, no lo soy Pone no lo No estoy Pero No lo soy Vienes del oeste Nadie viene del oeste No ¿Qué sucedió aquí? Los dioses se hicieron Será los dioses Seguramente que lo que querrá decir es Los dioses se enfadaron Estoy buscando a tu anciano Ella no quiere que la encuentren No deberías estar aquí Nadie debería No hay nada para comer Nada con qué construir aquí Aléjate Desconocido Aléjate No puedo Entonces debes convencer al cazador Ese El único En quien la anciana sigue confiando Vale, ¿dónde está el cazador? No tenemos nada que valga la pena salvar Todos nuestros recursos están perdidos La mayoría de nuestra gente Es Lo siento Pero debes hacer lo que creas que sea bueno Desconocido Vale, busca al cazador Está por ahí Aquí hay más arena S blockchain Un gran Un gran Un gran Un gran Un gran No parece que sea nada. No es el altar. No parece que sea nada. No parece que sea nada. Aquí está el altar, así que voy a construir el mercado cerca del altar. Vale, qué sitio bueno. Más o menos un sitio plano, con bastante espacio. El altar está cerca. Esto es agua, así que ya aquí tengo agua, tengo estas cosas, tengo madera. Allí parece que hay piedras. No sé si tengo piedras. Tengo 60 piedras, bueno. Ahí hay fuego para cocinar. Piedras, sí, piedras azules. Vale, pues voy a poner, por ejemplo... No sé si crear primero... El taller primero. El taller lo voy a crear primero. ¿Dónde lo puedo poner? Voy a poner, por ejemplo, aquí. Listo, ya tengo un sitio para dormir, que era lo que me interesaba. Y también puedo construir, si se me rompe. Mira, aquí ya podría construir... La azada. Voy a construir un par de ellas. Agua... La azada la voy a colocar en el número 5. ¡Ah, arcilla! Esto es arcilla. Vale. Ahora sí, debería colocar... El mercado. Ejemplo, ahí. El mercado. Listo, busca el cazador. Hay bambú, aquí. Más piedras. Mira, ahora voy a ir a por la arena. ¿Qué es esto que levantaste, desconocido? Una fuente de comercio. No tenemos nada que comerciar. Nuestra anciana se ha escondido del mundo. Ella ya no nos dirá ni una palabra. Pero creo que hablará contigo. ¿Dónde puedo encontrarla? Viaja hacia el mar. Allí ella espera morir de hambre. Espero que puedas convencerla de que renuncie al castigo que se impuso. Que los dioses te guíen, desconocido. Vale. La anciana lo que quiere es morir porque cree... ...que los dioses la han castigado. Arena de vida. Arena de vida. Arena de vida. Solo hay que encontrarla con el cazador. Abre. Banda. Listo. Listo. Opo. Abra. Esto ya estaría. La arena es importante porque... Vale, aquí el incienso divino se hace con arena divina. Me interesa subir... Ya que tengo el altar ahí cerca, me interesa subir de nivel en ese árbol. Vale, también es que me interesan muchas cosas aquí. Me interesa crear otro... Esto por aquí, lo que pasa es que no sé si lo voy a poder crear el... La cabaña del leñador sí que puedo crearla. No, no puedo. ¿Por qué me dice? No entiendo por qué. Aquí me dice que necesito... Veinticuatro de madera. Y en el otro lado me dice que tengo cincuenta y dos. No, veinticuatro es lo que yo tengo en el inventario, vale. Vale, vale, vale. Necesito cincuenta y dos de madera, no tengo. Y el tótem tampoco lo tengo. Pero bueno, primero vamos a arreglar... Lo de la anciana. Porque voy a necesitar gente. Si quiero construir la cabaña del leñador y otras cosas, el cazador y lo que sea... Necesito personas. Y si la anciana no me permite... Traer gente a ponerla a trabajar, pues... No sirve de nada la cabaña. Ese me ha ido muy lejos. Ah, no, sí está aquí. Vale, de paso. Ahora crear cuchillos. Esta gente... A traer piedra. A traer piedra. Me envió. Me envió el anciano del pueblo del oeste. El viejo tonto sigue viviendo. Me hace reír, forastero. ¿Cómo hiciste este viaje tan difícil? El puente se cayó hace muchas estaciones de lluvias atrás. Reconstruyendo el puente. He reconstruido el puente caído. ¿Sí? ¿Sí? Fascinante. Pero no tenemos posibilidad de ayudarte. Los dioses no nos consideraban dignos de existir. Debemos escuchar su mensaje y esperar que el tiempo nos lleve. Permíteme ayudar. Soy capaz de construir el pueblo más fuerte que nunca. Grandes palabras. Ya lo veremos. Vale, forastero. Haz lo que piensas que debes hacer. Debo quedar aquí y seguir esperando hasta que el mar suba y me abrace en sus profundidades. Construye un taller. Ya lo he hecho. Construye una cabaña de almacenamiento y dos cabañas de descanso. Voy a necesitar madera y voy a necesitar un montón de cosas. No puedo subir. Venga, ya no me digas que no puedo subir. Tengo que dar toda la vuelta a la montaña esta. Pero ella sí puede subir, mírala. La anciana subiendo y yo no puedo. No puedo. Vale, que vaya de almacenamiento. La voy a poner justo al lado. Y del... del mercado. Otra cosa que me interesa. Quizá incluso antes de empezar a construir nada. Es activar... El primero de... de este árbol. Que activa el viaje rápido. De esa manera podría hacer viaje rápido entre las dos... entre los dos pueblos. Entre las dos tribus. La del este y la del oeste. Entonces, para eso necesito... Necesito... Cinco talismanes de hueso. Y cinco de incienso. Ya tengo uno de incienso que me... Tengo uno. Claro, talismanes de hueso no tengo... A ver, voy a renombrar aquí. Taller. Dos. Pero claro, no tengo hueso. Me los he dejado en el otro lado. Me tenía que haber dado cuenta de esto antes. Te necesito entonces. Cuatro talismanes de hueso. Cada talismán de hueso necesita... Tres huesos y un... Y uno de cuero. Así que quince huesos. Pues tengo que ir por ahí a... A cazar. Recordemos que el anciano nos dijo que aquí no había peces. Así que... Peces nada. Solo puedo comer de caza. Ahí hay algo. Ahí al fondo. Un mapache. Os. Ahí va, no lo mate, se me ha escapado, ¿dónde está? Ahí va, me metan entre los árboles, no los veo, ahí va, otro más. ¿Qué tengo? 6 huesos. No voy ni por la mitad. Así es muy difícil. Otro más, tengo 8 huesos. Creo que voy a tener que esperar a que aparezcan otra vez. Mira, ahí van 2. Está muy cerca si puede. Vale, 12, ahí a otro. ¿Dónde estás? ¡Oh! Hay un montón aquí. 16. Ya está, suficiente. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 17. 17. 17. ¡Gracias! Venga, una más y... Listo, con esto habrá comida bastante. Vale, a ver, cinco talismanes de hueso. Y cinco incienso divino. Me hace falta arena divina, que ya tengo bastante, y cuencos de arcilla. Tengo tres, me faltan dos. Pues construyo dos cuencos de arcilla. Ah, pero ya tengo un incienso divino. No me acordaba de eso. Pues solo necesito cuatro. Este cuenco ya me sobra. Pero lo puedo guardar aquí. Ahora, aquí voy a guardar el incienso. Lo incienso es una arena. Los huesos. El cuero. El cuenco. El cuenco este que no me sirve de nada. El incienso este tampoco me sirve. Lo voy a dejar ahí. Y hasta con esto, de hace de noche ya. Vale, ya tengo activado el viaje rápido. Tengo que dormir. Beber agua. Comida. Y ahora sí. Podría construir una cabaña de almacenamiento justo al lado de... Si puedo. Si hay espacio. Sí. Aquí hay. ... ¡Suscríbete al canal! Vale, quizá tenía que haber construido antes el leñador. Ah, no, no. Por lo de antes, lo que dije antes, que no podía... No puedo traer más gente. Así que primero hay que seguirle el juego a la anciana. Para que nos deje traer más... Más personas. Vale, cabaña de almacenamiento lista. Dos cabañas de descanso. Voy a separar, como antes hice, voy a separar las cabañas de descanso de las cabañas de producción. Así que las cabañas de descanso las puedo colocar por este lado, al lado del fuego. ¡Papá! 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 Vale, una. Ya no puedo. Vale, ¿qué me falta? ¡Bambú! Voy a... aquí había bambú. ¡Bambú! 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 La segunda cabaña de descanso que ahora sí que la puedo hacer. La segunda cabaña de descanso que ahora sí que la puedo hacer. La segunda cabaña de descanso que ahora sí que la puedo hacer. La segunda cabaña de descanso que ahora sí que la puedo hacer. La segunda cabaña de descanso que ahora sí que la puedo hacer. Vale. Y ahora me han parecido cosas debajo. Hay que usar arcilla. Ramas y arena de vida. De todo eso hay por aquí, así que... Cuero. Cuero también. Supongo que se refiría a las pieles. Porque cuero, cuero... A ver... Sí, se llama cuero. Pues nada. Pero solo tengo tres. Si me pide mucho más, voy a tener que volver a cazar. Sí, me pide más cuero, así que... ¿Cuántos más? Necesito... Tres. Vale. Esto sería su almacén, me imagino. Al menos lo que hay aquí... vale, pues aquí no hay nada para cazar, no veo nada. Sí que hay. Ah, se meten entre las plantas y no los veo. Ah, bueno, espérate, puedo usar, ¿cómo le llamaban? Ojo de halcón. ¿Pero sirve solo para los peces o...? No, ¿ves? Sirve para atender. ¡Suscríbete! Ay, yo creo que con esto ya está. Vale, va por capas. Hay que ir superando capas. Más cuero. Ah, a seguir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si lo lanzo es muy difícil. Vale, tengo cinco de cuero. Pero no sé si será suficiente con eso. Hay de cuero. A ver. Vale, esto es igual que en el otro altar. Que un golpe debería poder romperse si me deja. Se consiguen tres de madera. De un golpe. Me va a hacer faltar silla. Y ya verás que cuero también. No. Justo. Otra vez la barca. No sé lo que significa eso. Busca a la anciana. Así que me lo explique porque... No entiendo muy bien lo que acabo de ver. Has visto algo, ¿verdad, forastero? Todavía estás por aquí. No podía perder la confianza en mi gente si tú no lo haces, forastero. Veo preguntas en tus ojos. ¿Qué viste? ¿Quién intentó escapar de la isla? Ah, vale. ¿Cómo? Pues había un grupo dirigido por un hombre llamado el discípulo. Se estrellaron en nuestras costas hace unas estaciones de lluvias atrás. Necesito hablar con él. Es imposible. Cuando el suelo tembló, las rocas cayeron y bloquearon el camino hacia las tierras al norte de nuestra isla, donde ellos asentaron. Pero nos has ayudado a reconstruir y reunirnos con los dioses, forasteros. Si lo deseas, podemos encontrar la solución juntos. Pero primero hay que dar comida a mi gente. Habla con el cazador. Él te mostrará nuestros caminos. Hablar con el cazador. A ver, comida... Ya que estoy aquí. Raciones de comida. Tengo 21. Y los huesos que me sobran... Bueno, no me sobran, porque tengo que seguir creando... Eh... Eh... ¿Cómo se llaman? Están aquí. Talismanes de huesos. Tengo que seguir creando más talismanes, así que... Pero si puedo hacer una cabaña del cazador, el cazador podría crear... Traer comida y traer huesos y traer también cuero. Esta comida va a ser suficiente, no sólo para mí. Y recordemos que hay que dar de comer también al cazador y a todo lo que yo cree. Hay que darle de comer. Lo siguiente en el altar es la cabaña del cazador. Aquí está. Tres talismanes de huesos. Pues... No va a ser complicado. Creo. Tres talismanes de huesos son 15 huesos. Y yo tenía... ...21, así que... Tres talismanes... No, esto no. Necesito cuero, ¿verdad? ¿Verdad? Cuero, que no tengo. Pues voy a tener que seguir cazando. Vale, voy a ir aquí, a ese bosque que está ahí. Ahí está el cazador. Y ya de paso que estoy ahí, cazo un poco lo suficiente para crear los talismanes. Eh, cabaña del descanso, no. Cabaña del leñador. Tendría que hacer también una cabaña del leñador aquí. ¿Dónde está la cabaña del cazador? Alfarero, picapedrero, chamán, leñador, recolector. Aquí, leñador. Eh, ¿cómo que está...? Ah, no, leñador, no, cazador es lo que yo quería. Pero no, no lo veo. Aquí. Hace falta madera, hace falta hojas grandes, que no tengo. Hace falta arcilla y el tótem de bambú. Pues, para hacer eso, complicado. Bueno, tendré que cortar bambú, cortar madera. Voy a tener que pedir, en el otro lado, que me traigan... ...hojas grandes. Que ya lo tendría que hacer. A ver, tribu. A este le faltan hachas. Tuya hacha. Este va a recoger hojas grandes. Tiene 86. Así que puedo hacer que el mercado... ...lo asocio al mercado 1, lo asocio al mercado 2. Tengo que cambiarle el nombre. Ah, lo puedo hacer desde aquí. Vale, asocio al mercado 1 al 2. Y le digo que traiga... ...hojas grandes. ¿Cuánto le digo? Eh, a ver... ...yo creo que todas. Que me las dé todas. No, 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 no Muy difícil así. A ver, cazador. Constructor, has hecho un buen trabajo y ha ganado la confianza de nuestra tribu. Hago lo que puedo. Un éxito de tu trabajo. ¿Qué es lo que deseas conseguir, constructor? Quería ayudarte a cazar. No se puede convertir en cazador solo por quererlo. Necesitarás herramienta. Armas, pero también necesitarás paciencia. Un cazador debe acechar a su presa como un depredador que alimenta a sus crías hambrientas. Tráeme la comida para alimentar a nuestra tribu por un día. Llámale un gesto de buena voluntad. Bien. Necesito tres de carne. Yo ya tengo tres de carne. Supongo que lo que querrá decir es caza tres de carne. Así, en esta parte era más fácil. Porque hay muchos y van por esta zona que no hay vegetación. Así que... Ahí va. Mira, lo veré. Van por esta zona. Y es más fácil. Vale. Listo. Un buen ejemplo de arte de la caza. Eres una persona con muchos talentos. Gracias. Lo único que deseo es que los dioses permitan que la comida no se vence. No será que no se acabe tan pronto. El sol da y el sol agarra. Será que el sol da y el sol quita. Así es la vida. Hay historias, ¿sabes? Historias que venían desde el norte. Sobre la comida no perecible. Sobre cómo proteger la comida de la inevitable traición de nuestro mayor enemigo. El tiempo. ¿Cómo puedo ayudar más? Perdí mi taller cuando la ira de Dios cayó sobre nosotros. Si puedes reconstruirlos, quizá pueda dirigir nuestra tribu en la caza hacia grandes logros como antes. Vale. Yo me encargo. Hay que hacer una cabaña del cazador. Pero antes de hacer la cabaña del cazador necesito desbloquear en el árbol la cabaña. O sea, los tres talismanes de hueso. Por eso... Ahí está. Por eso no cuesta tanto. Solo cuesta tres talismanes. Porque es algo necesario. Es algo que forma parte de la historia. Si fuera algo... Como es opcional... Sería más caro, seguro. Pero bueno. Tres talismanes de hueso. Voy a beber agua. Selecciono. Gracia de la presa. Le doy los tres talismanes y cabaña del cazador desbloqueada. Ahora tengo que ver si tengo suficientes recursos para la cabaña del cazador. Necesito bastante madera. Hojas grandes. A ver si han llegado las hojas grandes. Arcilla. Que eso es fácil. El tótem. El tótem de bambú. Aquí están las hojas grandes. Le voy a decir a esto... Al mercado que ya no me traiga más hojas grandes. Tótem de bambú. Me lo he dejado... Los tótem del otro lado. Los que me sobran de bambú me los he dejado allí. Pero ahora podría... No, no, no lo voy a hacer. Da igual. Da igual. A ver cómo le va a esta gente. La otra tribu tiene un montón de bambú. Bambú. Esta gente tiene... La otra tribu tiene un montón de bambú. Así que mercado. Añadir. Bambú. Tráeme por ejemplo... No creo que en el otro lado. No creo que me haga falta nada más. Así que le voy a decir que me lo dé todo. Tráeme todo el bambú. Vale. Lo siguiente a desbloquear es tribu más poderosa. Que desbloquea la cabaña de descanso mediana. Y también... Don de arcilla. Que tiene la cabaña del alfarero. Tres de incienso divino. Eso no debería ser muy complicado, ¿no? Cuencos de arcilla. Tres cuencos de arcilla. Aquí tengo uno. Aquí ya es fácil de conseguir. Está aquí. Hay tres incienso divino. Con esto desbloqueo la cabaña del alfarero. Ahí está. Cabaña del alfarero desbloqueada. Lo otro ya es más complicado. Vale. Me haría falta aquí... Claro, aquí está el cazador. Aquí está el cocinero. Pero yo creo que prefiero antes... El leñador. Un poquito más madera. El tótem de bambú. Y hoja grande. Y hoja grande. ¿Puedo decir? Al mercado. Ah, claro. Todavía no ha llegado los... El bambú. Le puedo decir que traiga... Más madera después. Primero el bambú y luego la madera. No tiene madera. Me la llevé toda. Pues nada. Quería decirle que... Dale madera, el leñador. Pero quiero crear otro leñador aquí. Cabaña del cazador. Tanto arcilla. Tanto madera. La arcilla está aquí. Madera. Es lo que me hace falta. Y eso sí que no hay. Y en el otro lado, ni aquí. Bueno. Puedo decirle. Ya. ¿Qué pasa? Sí. No tengo. ¡Gracias! 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 Este árbol ya podría... bueno, faltaría el tótem de bambú. Ya. Falta el tótem de bambú. ¿Dónde voy a crear? Aquí, por ejemplo, al lado del... aquí. Al lado del bosque, la baña del cazador. Me deja. Grande esto. Eh... ¿Qué más? ¡Hojas! ¡Gracias! 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 No es suficiente para... ni para un tótem. Y si quiero construir ahora la cabaña del leñador, pues... lo mismo. Voy a tener que cortar más madera... y también más bambú. ¡Gracias! ¡Gracias! Podría cambiarlo después por un tótem de madera. ¡Gracias! 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 Vale. ¡Hablar con el cazador! ¡Gracias! 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 Vale. ¡Suscríbete. A ver. Vale. A ver. Habría que dormir ya. Música Ven a ver, para hacer un tótem de madera, con esto 10 suficiente, cambiaría por el otro tótem. Lo asigno, ah, claro, a la cabaña del almacén lo tendría que... Voy a cambiarle aquí, almacén 2. 1, 2, y hasta tendría asociado el cazador 1, tengo asociado la cabaña del cazador al almacén 2. Aquí haría falta dar algo de comida. Y también haría falta darle lanzas, porque si no, y asociarle a algún trabajador, claro. Lanzas, aunque puede aquí arpones, pero bueno, lanzas, vamos a ponerle 6. Necesito lianas. Me hace falta lianas. Y aquí no hay. Música Voy a decirle que traiga lianas. Ahora voy a hablar con el cazador. Seguramente ahora podré cazar. O se pondrán a cazar. Ya de paso, tengo que cortar bambú, tengo que cortar madera porque lo siguiente que quiero hacer... Ya la cabaña del leñador. Ya la cabaña del leñador. ¡Vamos! Y ya la cabaña del leñador. vale, madera no porque esta gente está cortando madera no voy a necesitar madera pasto amarillo si me hace falta pero tiene que haber aquí piedras como voy de piedra, bien y bambú también me haría falta Música Música ¿Isabuela? vale, la cabaña del cazador está construida un gran logro te doy mis gracias constructor nuestras tribus pueden ayudarse entre ellos si tienes alguna idea para que los miembros de la tribu para los miembros de la tribu no dudes en asignarla la anciana desea hablar contigo deberías encontrarla cuando esté listo para aprender más sobre nuestras costumbres encuéntrame cuando necesites nuevos reclutas mientras tanto la anciana te está buscando no la dejes esperando vale mencionaste algo sobre nuevos reclutas primero la anciana vale, pues ya está necesito pasto amarillo y no veo nada por aquí todavía no he visto no se podrá ver algo si hay pasto amarillo esto no creo que sea aquí por ejemplo no sé si aparece o no aparece en el mapa así no estásmayando no sé no sé no sé nada por aquí no sé pero no sé hotspot nada por aquí a здil no hay a todos, forasteros. Las historias de tus hazañas se convierten en un verdadero salvador de nuestra tribu. Ayúdame a encontrar la tribu del norte. Sigo oyendo historias sobre la tribu del norte y sus comidas, que resisten. Y ayudar en tu viaje, como tú, nos has ayudado a nosotros, forasteros, pero primero tienes que conocer nuestros caminos, ya que recuperar el camino hacia las tierras del norte de esta isla de los dioses no será fácil. Necesitamos la sabiduría de los dioses para guirnos. Para ello, debes hacer un ritual especial. Por eso, necesitas extraer azufre. Vale, aquí lo llaman azufre. ¿Qué es el azufre? Es una piedra única que no crece en el oeste de donde has venido. Almacenada en las sobras de arcilla de nuestro alfarero, pueden provocar la ira de los dioses después de encenderlo. Debes tener cuidado, forastero. El azufre no parece peligroso, pero si es... Pero por cierto, así es. Si no lo usas bien, los dioses te castigarán por tu imprudencia. Vale, busca a la anciana. ¿Por qué? Porque el azufre es lo que llaman arena divina, que otra vez en la traducción no se han puesto de acuerdo. Lo han traducido dos personas distintas y no se han puesto de acuerdo en qué nombre ponerle. O sea que la arena divina es azufre. Vale, bien. Debes seguir sus instrucciones. Ayuda a nuestro maestro alfarero y construye para él una cabaña de alfarero para construir la que hemos perdido cuando el suelo tembló. Encuéntra... Encuéntrame cuando lo haga. Sí, el tiempo ha llegado. Tenemos que volver a la producción de nuestros famosos recipientes de arcilla, si queremos atravesar la barrera del norte. Hay que construir una cabaña de alfarero. Vale, pero antes de hacer eso, antes de seguir con la historia, necesito crear algunas cosas aquí. Lo primero, ir a hablar otra vez con el... Mira, aquí ya aparece. El explorador es el cazador. Vamos a hablar con el cazador. Y pedirme que nos indique dónde hay gente para traerla hasta aquí y ponerla a trabajar. A ver... Ah, sobran cinco ya, eh. Sobran cinco, pero... Estás. Aquí estás. Dad. Necesitan nuevos reclutas. Sí, esto es lo mismo. Le marca en el mapa una hoguera que estará en el quinto infierno. Está lejísimo. Vale, pero tengo cinco ya. Esos cinco... No, no todas, pero sí que puedo... Pues le puedo asignar una persona al almacén. Luego le puedo asignar una persona al cazador. Vale, para dar de comida a la gente necesitaré un cocinero. Pero antes quiero hacer la cabaña del leñador. Vale, esto... Voy a esperar a que esto termine. cuando termine le quito ya el y tengo suficiente aquí liana así que se las quito que no me traiga más porque hacen falta también en el otro lado en el 97 por ciento 98 99 listo y todo esto y lo que quiero ahora son con estas madera ¡Gracias! Con este bambú y con la madera Ya sí que poder crear la cabaña del leyador Daría el pasto amarillo Voy a ir a buscar a esta gente A ver si por el camino, como es tan lejos La hoguera que tengo que ir a buscar A lo mejor hay suerte y encuentro un sitio donde hay pasto amarillo Me traeré todo el que pueda Ahí, eso es, ¿verdad? Sí, ahí hay No hay mucho ¡Gracias! Sí que hay, sí que hay Hay bastante Al fondo hay un montón más ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, voy a poner en el mapa Que por aquí Pasto amarillo Y le voy a poner en amarillo Y le voy a poner esto Y que parezca Solo en el mapa Bueno, en la brújula también Está brújula Música Vale, uno, otro, y otro más. Vale, tengo seis. Ahora, seis personas que puedo utilizar para trabajar. Música Ah, vale. Por ahí no se puede subir. Dale usted antes. Así que mejor por aquí. Música Todo el mar, ¿verdad? Aquí... No, no se puede beber. Eso está bien hecho. Música Música Vale, a ver si la madera ya ha llegado. Está haciendo de noche ya. Música Quiero más madera. Vale, el pescador ha llevado su límite a 100... 100 peces crudos. Y las recibes de comida también están al límite. 100 o 100 de comida ya cocinados. Así que suficiente. El recolector está bien. Este habría que crear... Ejemplo... Arpones. Música No. Habría que crear mejor... Martillo. Música Está bien. Este está... Cortando madera. Música Dormir. Todavía no. Sería el... Peñador. Que no sé si podré ponerlo arriba. vale madera 77% ramas pero es que no entiendo por qué no está al cien por cien si lo pone justo al lado justo al lado del bambú y no te da bambú cien por cien no entiendo a ver lo voy a dejar por aquí 38 89 90 vale si lo pongo aquí pone 96% de bambú y 92 de madera la y y y y y y y y Vale, se falta el... Ah, tengo un tótem, es verdad, me lo guardé Debería haber creado un tótem de madera Vale, ahora A ver, leñador 2 Te voy a poner aquí al menos dos personas Me hace falta hachas Voy a fabricar hachas Unas cuantas Y lo asocio al almacén 2 De esa manera tendrá comida ¿Hay comida? No, ahí solo hay carne Claro, es que no hace falta el cocinero todavía Esto lo divido Y pongo la comida aquí También pongo ahí las hachas necesarias Por ejemplo Cuatro hachas Vale, voy a dejar aquí el... Ah, no puedo Bueno, voy a dejar los huesos Y voy a fabricar Un tótem de madera No, voy a dejar aquí el cocinero En el cazador, cuando creé la cabaña, no miré el porcentaje de caza. Fique, vete tú a saber el porcentaje que tiene. Aquí le dejo las hachas. Y también le quito el tótem y se lo cambio por uno de madera. También hay que decirle... Ah, madera. Está talando la madera. ¿Qué más? Y dormir, ahora sí. Lo siguiente sería crear el cocinero. Que puedo crearla, mira. Lo voy a poner ¿dónde? De al lado. Aquí. Porque aquí es donde está la comida. Escribete. ¡Suscríbete! No, está terminada. Ahora sí. Y... Y ahora habría que decirle que... Voy a llamarle cocinero 2. Le voy a poner una sola persona. Hace falta cuchillos. Y está asociado al almacén 2. A ver, 5 cuchillos. Que son los huecos que tengo. Bueno, tengo un cuchillo de más ahí, pero... Le daré 6 cuchillos. Esta carne que tengo aquí también se la pondré. 6 cuchillos, toda la carne cruda. Y con esto ya debería empezar. Faltaría hacer... Otro tótem de madera. A ver, ¿dónde lo tengo? Aquí. Lo cambio por este. Cambiar la producción de raciones de comida de aquí. Esto es. Por eso no estaba funcionando. Ahora sí. Todo va bien. El leñador. A ver, está trayendo... Sí. El leñador está trayendo madera aquí. Y el cazador está trayendo carne también. Y el cazador está trayendo carne también. Que lo tenga todo. Faltan 3 personas más. Y tengo... Ah, tengo 3 miembros ociosos. Pero... Pero me hace falta esa gente. ¿Para qué? Para hacer la cabaña del... La del alfarero. La del alfarero. Vale. La cabaña del alfarero. Lo lógico es ponerlo cerca. Aquí, cerca. Justo aquí. Agua. Pone 100% de arcilla. Lógico. Eso sí tiene sentido. Ahí encima de la arcilla. Vale. Vale. Si dice que sí, pues ahí vale. Vale. Y el tótem. Asociarlo al almacén 2. Cambiarle el nombre como alfarero. Cambio la producción a que recoja algo de... ¡Ah, mira! El tótem de arcilla. Todavía no lo puedo hacer. Vamos a hacer que recoja, por ejemplo, 200 de arcilla. Y hace falta azadas. Por ejemplo, le vamos a dar 5. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le falta comida. Pero no debería faltarle comida. Le voy a dar un trabajador. Es que le falta comida. Pero en teoría... Aquí hay comida. Y está asociado a este almacén. A no ser... Ya, ya sé lo que está pasando. Tengo que ponerle otra persona más en el almacén. Recordemos que el almacén... Cada persona en el almacén... Solo puede distribuir a 3 casas. Tengo más de 3, ¿no? Tengo... La del cazador... La del... El leñador que está por ahí. La del alfarero. Sí. Sí. Tengo muchos más. Tengo la del... Del cocinero. Todo eso cuenta. Entonces, aquí... En la cabaña esta del almacén... Le pongo otra persona... Ya está. Ahora sí. Esto voy a hacer... Que fabrique cuchillos... Que me faltan. Me va a hacer falta... Crear... Traer más gente. O sea, crear más... Más lugares para dormir. Y traer más gente. A ver... ¿Qué eran los siguientes? Tabaña de descanso mediana. Pinceta animales de hueso. Vale, creo que el cazador de aquí... Les voy a decir... Bueno, ya hay 35 de carne. Yo creo que es suficiente para una temporada. Les voy a decir que traiga huesos. Tengo 30 huesos aquí. No está mal. Pero es que necesito para el... Para la cabaña de descanso mediana necesito 15 de hueso y 15 de incienso. Vale, a ver... 15... Eso significaría 15 cuencos. Así que necesitaría cuántos... 75 de arcilla. 75 de arcilla necesito. Vale, el alfabeto va muy lento. Así que... Voy a tener que recoger yo la arcilla. Está la anciana. Mira, ya que está aquí. ¿Has realizado tu tarea, forastero? La cabaña del alfarero está construida. Sabía que podía contar contigo. Ahora, ya que la tribu ha reavivado nuestros espíritus, debemos centrarnos en el gran plan. ¿Qué tienes en la cabeza? Tendremos que recoger una gran cantidad de vasijas y azufre. Unidos serán esenciales para destruir las rocas que bloquean nuestro camino hacia la tribu del norte. Debes hacerlo tú, forastero, porque tu destino es unir a todas las tribus. Y los norteños no solo son necesarios, porque son numerosos. También son esenciales para el sur. Vale, vamos a hacerlo. Coloca explosivos. ¿Dónde? Aquí. Vale, hace falta azufre y hace falta vasijas para colocar explosivos. ¿Cuántos? No lo sé, no lo dice. Pero bueno, eso lo voy a dejar para después. Yo voy a dejar esto bien puesto a esta tribu bien alimentada y todo. Vale. Aquí, 15 vasijas que no voy a poder hacerlas todas, no, 12 puedo hacer como máximo. ¡Suscríbete al canal! Vale, 15 vasijas y ahora harían falta... También 75 de azufre. Ya sufre. Ya sufre. Ya sufre. Ya sufre. ¿Por dónde? Aquí. Ya sufre. 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 Esto va bien. Vale, esto va bien. Me ha roto. Vale, antes a dormir porque está a punto de cansarse del todo y no puede hacer nada, aunque no es de noche todavía. Agua, comida y incienso. Agua, comida y incienso. Vale, con esto teóricamente podría hacer... Ah, no, me faltan los talimanes de hueso, ¿verdad? Ah, no, me faltan los talimanes de hueso. 41 hueso, no sé si será suficiente. Sí. Creo que sí. Ah, pero no por el cuero. El hueso sí, pero no por el cuero. No, y tampoco, tampoco por los huesos. Claro, es que al cazador solo le puedes decir que haga una cosa. No es como cuando cazas de manera manual. Que de ahí se extrae las tres cosas. Se extrae carne, se extrae huesos y se extrae cuero. Cuando lo hace un cazador no funciona así. Solo le puedes decir o traes carne o huesos o cuero. Las tres a la vez no. 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 Sí. Que más Wildes es. ¡Suscríbete! ¿Cuánto tengo de cuero ya? 12. Con 12 tampoco me da. ¡Suscríbete al canal! 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 Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora debería ir al explorador o al cazador que está aquí y le voy a pedir a ver dónde hay otra hoguera que estará también a saber dónde. Ahí está al lado, está por aquí. Hay nuevos reclutas que están aquí al final. Todo está al final. El alfarero es súper lento recogiendo arcilla, pero lento, lento. Vale, por este lado sí se puede subir. Pero a la vuelta no. 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 Ya que estoy por aquí, y esto también. ¡Gracias! Sí, ya también me la voy a llevar. ¡Gracias! Al cazador este le faltan cuchillos, tendré que ir a crear algunos. Más azufre, seguro que me hace falta después. ¡Gracias! 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 Vale, a este leñado este de aquí le hace falta hacha. Las ha consumido todas. Vale, creo que voy a tener que crear un fabricante Chate de herramientas, ¿dónde los puedo poner? Ahí no, que está la entrada del altar Ahí mismo ¡Vamos! 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 Vale, no tengo un tótem de bambú porque ya lo usé, pero puedo crear un tótem de arcilla sustituir el de bambú no sé dónde puse el tótem de bambú este es de madera no, este de bambú vale, ahora tengo uno de bambú que puede servir para terminar de construir aquel y lo voy a quitar porque voy a construir de arcilla para todos vale, a ver cómo va esto, aquí le hacen falta al cazador, le hacen falta lanzas fabricante 2, asociado con el almacén 2 claro, si ahora hago un fabricante necesito piedras, para conseguir piedras necesito un recolector, o sea que también tengo que hacer un recolector es que hay que hacerlos todos cazador 1, necesita lanza vale, voy a fabricar martillos a mano un saludo claro, lo supo con este claro le de martillo sigue necesitando cosas para fabricar recolectores lo que hace falta falta madera y el tótem de bambú el tótem de bambú no los quites no voy a conseguir más arcilla para construir el tótem de arcilla y quitar el de bambú de ahí y 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 esto todas las todas las líneas que pueda y y hoja grande a ver este necesitaría recoger hoja grande que aquí no hay y y el tótem de bambú lo puse aquí otra vez tengo que volver a crear otro tótem de arcilla para quitar el de bambú de aquí para poder construir ese luego debería construir un montón de tótem de arcilla para quitarlo de madera también que he hecho y dejarlo todos con tótem de arcilla y 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 le voy a dar y 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 el fabricante ya podría fabricar por ejemplo hachas para el leñador no faltan ramas el recolector también debería recoger rano el recolector no puede recoger ramas y el leñador es que recoge las ramas y y no puede recoger ramas si no tiene hachas vale pero ramas y por todas partes podría recoger un mono poder dejarle mis ramas ahí y y y y y y y ahora con esto asocio al menos una persona vale ahora el recolector está recogiendo piedras que hacen falta piedras para fabricar las hachas que a su vez hace falta las hachas para el leñador también hace falta lanzas para el cazador también hace falta lanzas para el cazador y 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 a ver me podría llenar ya que estoy aquí me podría llenar de lo que no hay en el otro lado que son lianas de estas y 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 ahora voy quitando esto y ponerle el del 25 tenía puestos los de madera los cambio por los de arcilla y 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 Ya está, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, falta uno. Ah, el pescador. El pescador que está por aquí. Espera, hay una cosa que no he hecho. Al recolector, no, al fabricante no le he dicho que solo fabriqué, por ejemplo... Que si no, hace infinito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Al cazador le hace falta lanzas. Tengo que fabricar más cabañas Y reclutar más gente Y reclutar más gente Y reclutar más gente No sé si la gente de aquí Está más cerca Porque puedo reclutar de aquí Y llevarme para el otro lado ¿Dónde está? Por aquí Sí, ¿no me voy a reclutar? Sí, venga Mira, no están tan lejos Voy al altar Ya de paso como estoy en esta zona Me llevo todas las hojas grandes que pueda Y las lianas Chau Y ya de paso como estoy en esta zona Vale, si me tiro de aquí Pero a ver Ah, mira, por aquí Sabía si me iba a hacer mucho daño Pero por ahí no Y ya de paso como estoy en esta zona Y ya de paso como estoy en esta zona Ya tengo tres Vuelvo Viaje rápido de nuevo Y me faltaría otro lugar más para descansar Y ya de paso como estoy en esta zona ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me llevo toda la madera. Todo el bambú. Las ramas hacen falta que estén aquí. La piedra también hace falta que esté aquí. ¡Suscríbete! 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 Vale, voy a dejar aquí la hierba. El bambú lo necesito. La madera y el bambú lo necesito. Las lianas, puedo darle la mitad. Las ramas también. Creo que me va a hacer falta construir otra cabaña. Voy a poner aquí. ¡Gracias! 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 ¡Venga ya, déjame salir de aquí! A ver, si no puedo, hago un viaje rápido Ah, está este altar y ya está Pero, diría que me dejarais salir Vale, por fin Vale, por fin Vale, y ahora hay 38 lugares para dormir Y la población es de 34 Pero mira, a las 6 ¡Gracias! Tendría que haber traído No traje un... No, tendría que haber traído un tótem de arcilla Para colocarlo aquí Vale, a ver, nuevo recluta ¿Dónde están? También lejos, ¿verdad? Siempre están por aquí No traje un tótem de arcilla No traje un tótem de arcilla esto me va a hacer falta porque la última me hace falta 20 talismanes y 20 de incienso aparte de los explosivos que también llevan azufre y Vale, esta parte no la había visto. Ah, no se puede subir. 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 Por este lado, por el norte y no por el sur, así que creo que voy a poder ir por la orilla. No se puede subir. 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 Sí. Tres. ¡Gracias! 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 ¡No! Lejos de este sitio es mejor ir a hacer el viaje rápido al otro sitio, a la otra tribu que está mucho más cerca. La población 37, lugares para dormir 38, 33 trabajadores y 4 ociosos. Esos 4 no van a estar ociosos mucho tiempo. El leñador está completo. Recolector, uno para el recolector. Y otro para el fabricante y un último para el cazador. Recolector, uno para el cazador. Recolector, uno para el cazador. Recolector, uno para el cazador. Ahora viaje rápido hasta aquí. Vale, lo siguiente debería ser ya terminar el árbol. Este árbol que serían 20 y 20, ¿vale? 20 y 20. 20 cuencos de arcillas. Tengo 6 ya. Voy a llevar, por ejemplo, toda la arcilla que está aquí. Y los huesos, ¿dónde están? La verdad es que no hay más huesos. Vale, yo creo que antes debería empezar a crear ya los tóten de arcilla para todos. Este ya tiene. Y este también. Ya van dos que ya tienen. Sé que falta el... El leñador sé que falta. Aquí falta otro. Ya van dos. Dos. Adiós. 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 ¡Suscríbete! 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 creo no sé si los destruye del todo y lo que quería decir no sé si los desarma y te dan algo a cambio los elementos, creo que no creo que los destruye del todo y no te dan nada a cambio vale, tengo arcilla para crear los cuencos los 20 cuencos, y yo creo que tengo el azufre para crear los los 20 20 intienso divino el problema está en los huesos que yo pensaba que tenía más a ver, cuenco de arcilla ¿catorce puedo? no, trece no, trece y ahora con los 20 cuencos voy a hacer lo 10 sí sí me da puedo hacer los 20 inciensos divinos 10 otro 10 más ahora faltaría los talismanes 20 talismanes hace falta 60 huesos y sólo tengo 9 bueno más 17 26 tengo tengo ni la mitad voy a crear un azadón de estos chicos azada rústica voy a ir a cazar primero voy a ir a dormir voy a jugar a a a ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 33 huesos. Creo que voy a ir al otro lado, al sitio donde no hay vegetación y hay un montón. Es mucho más fácil. Porque no me cargaré a este. 38 huesos. También el cazador está creando algunos ahora. Así que cuando tenga unos 50, volveré. ¡Suscríbete! ¡Escuríbete! ¡Suscríbete! 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 Unas esquivas. ¡Suscríbete! 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 ¡Está muy mal! Almenos uno había por aquí ¡Ahí! ¡Suscríbete! 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 Vale, yo creo que con esto ya estás. Ahora, con este... ya... ¡Uy, casi! Así llego a 60. 31, ya está. ¡Suscríbete! Vale, a ver... Topten, totten... No, talismanes de hueso. Voy a hacer 10 y 10. ¡Suscríbete! Vale, ahora voy a dejar... Dejaré ahí la carne cruda... para que el cocinero la pueda... la pueda cocinar. Haré el cuero también... que no me hace falta. Bueno, sí, vete tú a saber lo que me hace falta más adelante. Pero la carne cruda sí que la tengo que dejar aquí. Bueno, se la puedo dejar directamente... Aquí. Vale, a ver cómo va esto. Eh, a esto... al leñador le hace falta hachas. Este va... Este va a recoger madera... Este va a recoger... piedras... Este no le he puesto límite. Le voy a poner 100. Yo creo que todo va bien. Eh, necesitaría también... Llevarme la mitad, por ejemplo, de la comida... porque me hace falta. Vale, ahora selecciono... Bendición de la maestría. Que me va a desbloquear... un buen montón de cosas. Picota rústica... desbloqueada. Es un pico, básicamente. Estatuas de piedra... desbloqueadas. Opción de setas... desbloqueadas. las setas... las setas también, obviamente... si no... piedra de pizarra... y ya está. Entonces, la siguiente... la siguiente rama... hace falta... cocción de setas... y estatuas de piedra. Es lo que hace falta. las estatuas de piedra... las estatuas de piedra... no están aquí... ah, sí, sí que están. hace falta... piedra de pizarra... la cocción de setas... supongo que será... en la cocina... ¿Dónde se crea la... cocción de setas? Ah, está aquí. Necesito... cuencos... y setas. Entonces... el... el alfaero... tiene que seguir... recogiendo arcilla. vale... 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 pues ahora... debería ir... esto está todo hecho... aquí... debería ir aquí... a ver qué hace falta. falta a ver voy a fabricar la los picos que pasa que cada vez tengo menos espacio menos hueco lo voy a colocar ahí como lo lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por eso no se puede contactar con la tribu del norte. Por este derrumbamiento. Y hace falta arcilla. Más arcilla, ramas. Y hace falta, parece, hace falta mucha arcilla. Más 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 arcilla. a veces es difícil no, esto no no, esto no es el alfarero que es más lento el tío tengo 100, yo creo que con 100 pero claro, a lo mejor hace falta otras cosas hace falta, hacían falta palos pero eso ya tenía quizás haga falta más azufre, azufre hacía falta y yo cuánto tengo 48, no sé si será suficiente sé que aquí había ¿y piedra? 71 piedra el cazador le hace falta lanza ¿cuál es el cazador? ¿cuál es el cazador? ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, 118, yo creo que con esto sí. ¡Gracias! Vale, a ver. Arcilla, más arcilla, madera. Me hace falta más arcilla. Una de arcilla me hace falta. ¡Una! Creo que por este camino... Hay hoja grande. Mienten, me dijeron. Ah, claro, porque este sitio pertenece... No pertenece a este lugar. Pertenece a la tribu del norte, así que aquí sí que hay hoja. Aquí hay hoja grande. Pero bueno, puedes acceder desde el otro lado. Eso significa que sí que tienes acceso a hoja grande. Vale. Por este camino creo que había. ¿O me estoy yendo? No, me estoy yendo por un sitio que no es. Es por este. Por el que yo vine... Y que había... Y por aquí no me extraña nada que hubiera también. Me extrañaría. A ver. No. 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 Pero sé que por el otro sitio... Por el otro camino. Que fue por el que vine. Ahí es donde está el puente. Ahí es donde está el puente. Aquí. Aquí. Por si acaso... Que no quiero volver. Ahí está noche. Debería estar durmiendo, sí. Bueno, abriré el camino en el siguiente vídeo Así que, hasta luego Gracias por ver el video